Secuencia especial para todo el Perú Cuchiburte, la Internacional Medallita del Perú Orquesta Show Internacional Invasores del Perú Del polioacético Eustaquio Cueto Y no va a ser Mañana, mañana cuando me bella Pasando, pasando cuando me muera Llorarás, llorarás por mi cariño Bailando ese bailar Mañana, mañana cuando me bella Pasando, pasando cuando yo muera Llorarás, llorarás por mi cariño Bailando ese bailar Por eso gozas conmigo Por eso bailas conmigo Mañana cuando tú mueras ¿Qué cosas vas a llevar? Por eso gozas conmigo Por eso bailas conmigo Mañana cuando tú mueras Cantando, cantando, cantando Este es mi bailarás, bailando, bailando Este es mi bailarás, yo me voy De mi serpa violeta, lares por Salcabamba Yermo Rivas, quise por Apurimac Cantando, bailando te conocí Cantando, bailando te voy de aquí Ojalá no llores como añoré Ojalá no llores como así Cantando, bailando te conocí Cantando, bailando te conocí Cantando, bailando me enamoré Ojalá no llores como añoré Ojalá no llores como así Ojalá no llores como así Susana Chávez, Miranda, Julio Castillo Por Ficay, Eulofio Benito Sócimo Pérez y Juanita Espeza Por Pauzará ¿Qué dices, tío bonito, Galvez? ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Gracias!